Muchas gracias, diputado presidente. Hoy tuvimos en la Comisión de Ingreso y Gasto Público la comparecencia del ministro de Hacienda y la ministra de Planificación que concurrieron para intercambiar puntos de vista con nosotros sobre la liquidación presupuestaria del 2015. Esta liquidación presupuestaria viene con una recomendación desfavorable de la Contraloría General de la República y vislumbro que de la Comisión de Ingreso y Gasto Público saldrá con idéntica calificación. Oyendo a ambos ministros hoy, particularmente en la fase en que estuve y pude interactuar con ellos, me asaltan algunas dudas que no pude evacuar y que me llevan por caminos de una mayor afirmación de las angustias que constituyen nuestro diario acervo para tomar decisiones en la Asamblea Legislativa. Por una parte, el Ministerio de Planificación tomó una decisión metodológica que le permite convertir en metas cumplidas los resultados que superen el 80% de cumplimiento. Antes de ese criterio, solo se consideraba meta cumplida la que alcanzaba el 100% de cumplimiento en toda la Administración Pública. Evidentemente, no se necesita hacer una gran elaboración para concluir que con esto le dieron un índice de aprobación a funcionarias y funcionarios con sus jerarquías que no alcanzaban los niveles de cumplimiento originalmente previstos en la Administración Pública. ¿A dónde conduce esto? A una inflación en los resultados finales. Ahora, el Gobierno maquilla sus cifras y da por excelente lo que apenas estaría cumpliendo en cualquier medición académica. Y en este ejercicio de mediciones, cerré mi intervención en la Comisión y lo comparto con ustedes preguntando, ¿qué se hace cuando un jerarca tiene como resultado apenas el 50% de lo planificado? Me dieron una explicación en donde se mezclan las metas del cuatrienio y los resultados anuales. Entonces, tenemos una de dos opciones. O hay jerarcas tan formidables en ejecución que alcanzaron el 100% a dos años, en cuyo caso hay que aplaudirles o hay que buscar al responsable de hacer una planificación tan mala que se cumple en dos años, o hay jerarcas absolutamente incompetentes que en dos años apenas rondan el 50% en la ejecución de metas. Si esto es cierto, deben irse para la casa. O el que alcanza el 100% tuvo una planificación desajustada exactamente en la mitad del tiempo. O el que alcanza el 50% tiene un nivel de cumplimiento tan malo que debe irse. Y desde luego, como ustedes entenderán, indistintamente de mis preguntas, lo cierto es que hay cuatro instituciones, entre las cuales los jerarcas permanecen en sus cargos y el gobierno no dice, esta boca es mía. Con ese nivel de alcahuetería, nos vienen a pedir impuestos. Nos vienen a pedir solidaridad, comprensión y acompañamiento. Gracias, diputado presidente.